El baldío estaba frente a casa, oculto por una pared. Vinieron un día y derrumbaron la pared. Detrás aparecieron ellos y empezaron a mirar. No recuerdo cuándo fue la primera vez que los sorprendí mirando. La primera vez que yo miré y los descubrí. Al principio no sospechaba nada. Solo me llamaba la atención que cada vez que yo miraba por la ventana, ellos estaban ahí, mirando desde la obra hacia la casa. Detrás de los vídeos ellos no podían verme. ¿Por qué entonces miraban hacia la casa como esperando algo? Vigilando. Por fin un día descubrí que mi sirvienta hacía una seña a uno de ellos. No pude saber a cuál. Pero era ese sin duda el motivo de las miradas. Esperaban todos que ella se asomara, que apareciera en la puerta. Una muchacha sí podía transmitir consciente o inconscientemente información sobre los movimientos de la casa. Dios mío. Estaba a expensas de una tonta que seguramente se acostaba con todos ellos. Después sin duda vendría el asalto. Leche. Ella se fue hace ya unos días. Pero ellos siguen mirando. Quizás haya sido demasiado tarde. Ella debe haber dado ya toda la información. Tengo miedo. Espero lo peor. Cambié las cerraduras de toda la casa. Ellos siguen mirando. Ahora no cabe ninguna duda de que traman algo. Por cómo miran a las muchachas que pasan frente a la obra. Sé que además del robo puedo esperar lo peor. Trato de observar detenidamente a cada uno de ellos. Si conozco cómo se mueven, quizás pueda intentar algún tipo de defensa cuando ellos se decidan hacerlo. Trato de descubrir cuál de ellos es el líder. Sin un líder no se animarían a hacerlo. ¿Por qué no avisar a alguien? ¿Por qué no contárselo a mi marido? ¿Pero qué decirle? ¿Son solo sospechas? Dios. ¿Y si fueran inocentes? Pero si no están tramando un delito. ¿Por qué miran? Hoy llueve. No han venido. Debería sentir cierto alivio porque hoy no están. Pero no lo siento. Tengo más miedo. Mientras los veo sé que me están mirando. Pero ahora que no están, no sé qué pueden estar haciendo. Quizás en este preciso instante estén entrando en mi casa. Quizás ya sea tarde para todo. Hablé con mi marido. Me dijo que no los perdiera de vista. Que cualquier movimiento sospechoso quisiera me avisar a la policía. Que tuviera mucho cuidado. Que no le abría la puerta a nadie. Me siento encerrada en mi propia casa. El tiempo pasa. Nada ha cambiado. Lo que sea no se decide en hacerlo. Lo único que ha cambiado es mi vida. Mientras ellos están ahí, no me aparto de la ventana. Me despierto pensando que ellos están mirando o que yo, Dios mío, ya los necesito. Y no puedo dejar de mirarlos. Quizás. Quizás. Quizás sea ese el plan. Primero volverme loca. Para después tener la casa a su disposición. Todo sigue igual. Creo que ellos esperan precisamente esto. Que yo no haga nada. Que me vaya volviendo loca de a poco viendo cómo ellos me miran. Debo actuar. Si disparo sobre uno de ellos, sabrán que estoy dispuesta a resistir. La vida de ellos o la mía. Me he pasado el día mirándolos. Con el revólver de mi esposo en la mano. Tratando de saber a cuál de ellos apuntar. Estoy loca. ¿Qué más da uno que otro? La cuestión es apuntar. Y no temblar como estoy temblando. Decidí no soportarlos más. Hablé otra vez con mi esposo. Él habló con un comisario amigo. La policía está aquí. Espero que hagan algo. Lamento si eran inocentes. Pero no es posible que estén todo el día mirando. Ahora cerraré la ventana. Todo volverá a ser como antes de que llegaran ellos. No es posible que estén todos los días. Gracias por ver el video.